Todos han declarado y todos en juicio han señalado que jamás el señor Kenji Fujimori los llamó para viabilizar obras a cambio de votos. Jamás ha sucedido eso. En estos momentos viene declarando la defensa legal de Kenji Fujimori luego de que se desconocera que se ha programado la audiencia para el 19 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos a escuchar lo que viene indicando. Se levantó el secreto de las comunicaciones de mi patrocinado, donde ahí se puede ver que no existe ninguna vinculación. Justamente se levantó el secreto de las comunicaciones de mi patrocinado, donde ahí se puede ver que no existe ninguna vinculación con el señor Freddy Dragón, Bruno Yufra, con los demás procesados que pretende la fiscalía vincularlos como un solo proyecto criminal y eso es falso. Pero en la acusación lo dice, se presentó como prueba el levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi patrocinado, solo que fiscalía se desistió en su momento. Pero ahí sí está en el expediente que no existe una sola llamada, un acuerdo, una conveniencia que haya tenido el señor Kenji Fujimori. No se le puede preguntar a Mamani porque ya falleció, pero ¿en dónde está ese material audiovisual, no el original? El señor Mamani se murió llevándose la prueba original, jamás puso a disposición la prueba original, nunca nos ha puesto a disposición. ¿Dónde está? ¿Con qué grabó? Jamás. Entonces, señor Mamani, al morir y ya no estar aquí presente, no hemos podido nosotros como abogados tener nuestro derecho de contradicción. Como todo juicio oral, no se ha vulnerado las garantías de todos los abogados, de todos los procesados, de tener la oportunidad de poder, en juicio, contradecir todas las contradicciones que ya han visto, que hoy se han alegado que ha tenido el señor Mamani en todas sus declaraciones. Todas se contradicen, sus declaraciones no son fiables, por lo tanto, aquí se ha probado que no existe ningún delito de cohecho activo genérico propio ni tráfico de influencia. ¿Cómo piensa librarse de este pedido de la Fiscalía ante el Poder Judicial de 12 años de prisión preventiva para su patrocinado? Las pruebas, con las pruebas. Todos, todos, todos los testigos ofrecidos por la Fiscalía, lo del Ministerio de Economía y Finanzas, del Pedro Pablo Kuczynski, Bruno Yufra, todos han declarado y todos en juicio han señalado que jamás el señor Kenji Fujimori los llamó para viabilizar obras a cambio de votos. Jamás ha sucedido eso y todo ha quedado acreditado en este juicio. Lo que se dio fue que no fue vacado el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el papá de Kenji Fujimori, el señor Alberto Fujimori, al final sí fue indultado. Hay hechos concretos ahí. Claro, fue indultado, pero por un proceso regular. Recuerden que el Tribunal Constitucional restituyó el indulto, por lo tanto, ha sido un procedimiento legal. Aquí no ha habido ninguna negociación política. Sí, pero fue justamente por parte o solicitud del presidente de la República. El indulto lo ha dado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo a sus facultades, y eso ahí no tiene nada que ver el señor Kenji Fujimori. Si el señor Kenji Fujimori hubiera querido utilizar su facultad como congresista, hubiera presentado un proyecto de ley beneficiando a su padre y nunca lo hizo. Él jamás solicitó el indulto tampoco. ¿Coincidencia, doctora, tal vez en todo caso fue en ese momento? ¿Fue con una coincidencia en ambos tiempos? El señor Pedro Pablo Kuczynski, hemos visto que él decidió otorgar el indulto ya desde febrero de 2017, mucho antes de cualquier pedido de vacancia. ¿Por qué se ha reprogramado la audiencia? ¿Nos puede explicar, por favor? No, cada abogado tiene su tiempo para presentar sus alegatos iniciales. Hemos empezado nosotros y hoy vamos a ir con los demás abogados de la defensa, como es en el caso aquí del señor Bocángel, que está el doctor Pérez Arroyo, que si quieren ahí también nos pueden poner. Su patrocinado ya no va a presentar más alegatos finales. Terminamos con los alegatos finales, así es, hoy día. Sí, hoy día. ¿Sono usted nomás ha sido participado? Así es, solo hoy y la próxima semana siguen los demás abogados del más importante. ¿Y la próxima semana, doctor, es el próximo 19? La próxima semana son los alegatos de cierre del señor Bienvenido Ramírez y del señor Alexei Vallejos, y la subsiguiente es la de Guillermo Bocángel, al cual representa. Última pregunta, señor Bocángel, su abogada durante la audiencia mencionaba que el señor Moisés Mamani tenía mucho interés por saber quiénes eran los congresistas que votarían en contra de esta vacancia, a cambio de las obras que ha mencionado. ¿Por qué ese interés? ¿Quién habría estado detrás de él? ¿Usted como congresista en su país? Bueno, en todo el juicio oral se ha visto clarísimo el congresista Mamani, él ya se contaba como el voto número 19. Entonces, el señor Mamani era el agente investigador, el agente provocador, y lo que él quería era obviamente comerme el coco, jalarme la lengua. Y también ha quedado así, bien clarito, que no ha habido ningún tipo de negociación exitosa. Es más, hay que ver el cierre del diálogo, ¿no? Yo le digo, mira, Moisés, si tú tienes una idea diferente o piensas diferente, eso se respeta. En otras palabras, en castellano, le dije, ¿sabes qué, Moisés? Vota como quieras. Entonces, en todo este proceso, en todo este juicio oral, se ha demostrado que no ha habido ningún tipo de negociación, no ha habido nada de intercambio de obras por votos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. ¿Qué mensaje final le diría a su... ...que el congresista Mamani, pues, diera su voto como él le pareciera. En estos momentos ya también han llegado aquí al apoyo a Kenji Kusimori, a los exteriores del Poder Judicial. Ya se viene retirando el comienzo de color blanco, Karine. Entonces, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde.